La voluntad del señor de cargárselo para su lado, pero al menos su cuerpo quisiera tenerlo, quisiera traerle la sepultura y si no es así, que mi papá está vivo, por favor que regrese. Que nos hagan, ya no nos hagan sufrir tanto. Desde hace más de una semana regresan al mismo lugar, con la esperanza de encontrar algún nuevo rastro que las conduzca hacia el paradero de su padre. Papito, vuelve pronto, que te estamos esperando. Esta es la súplica de toda una familia que unida más que nunca aguarda que el mar les devuelva al padre, al esposo, al hijo que tanto ama. El día de hoy me se fue a mi casa, tomé un señor conmigo, ya no me he vuelto a dormir. Yo quiero que aparezca en mi hijo. Y le pida a Dios a todos los hermanos de cargárselo. A pesar de sus 84 años, doña Julia no ha perdido la cuenta de los días que su hijo lleva desaparecido en alta mar. Ha pasado ya más de una semana y la agitada búsqueda que se emprendió en los primeros días está paralizada. Ahora solo estas cuatro mujeres se aferran a conocer la verdad de lo que ocurrió el domingo 6 de noviembre, muy cerca a la isla San Lorenzo y el Frontón. Tras haber encontrado como evidencia solo una parte de la embarcación, donde Pedro Cornejo y su acompañante, Cristian Macías Pérez, custodiaban un criadero de conchas de abanico. Mi papá se iba los sábados y regresaba a casa el día lunes a mediodía, en el cual esta vez no sucedía así, señorita. Cuando ha ido el cambio de guardia a las 7 de la mañana, se dan con la sorpresa que los botes estaban totalmente destrozados y no se hallaban a las personas. La versión que se manejó inicialmente fue que una embarcación de grandes dimensiones partió a la chalana. Pero un testigo clave revelaría que en realidad esto sería obra de los piratas del mar. Yo sé quién es, yo sé quién es, yo sé quién es, yo sé qué banda es la que me ha tomado, yo no sé quién, quién ha sido el que ha preguntado el alma, pero yo sé qué banda es. ¿Me entiendes? Pero yo, yo, yo soy un pirata. El padre de Cristian Macías, el otro pescador que se haya desaparecido, prefiere no contar todo lo que sabe, pero asegura estar muy cerca de la verdad, al igual que los cornejos, que ya manejan una versión de lo que habría ocurrido. Han tratado de asaltarlos y como mi papá y el otro joven los ha conocido, ¿no? Eso supone la policía, es que ellos han tratado de silenciarlos. Policía que ha encontrado parte de la ropa del otro joven con sangre, que hablan, que han visto que le han disparado al chico cuando trataba de huir, ¿no? Que la otra persona adulta se ha tirado al agua, que han encontrado cosas de las que pertenecían a los botes, han encontrado allá en Sarita. Los atracos de los piratas, como los llaman a estas bandas armadas que navegan por las aguas del Callao, no sería ninguna novedad para los pescadores artesanales, que cada vez se sienten más amenazados por estos delincuentes. Son malandrines de alta mar, si ven una mercanción que está, digamos, navegando, si hay fuego, es el único, es la idea que tenemos. Eso es la idea que tenemos. Y ese es el riesgo que ustedes corren. En diciembre del año pasado, dos encafuchados asaltaron una embarcación de bandera china, precisamente en estas aguas chalacas. Y dieron a dos de los tripulantes y se apoderaron de valiosos equipos de pesca y navegación. La incursión estuvo calculada al milímetro. En 30 minutos, los delincuentes armados, con pistolas y retrocargas, amenazaron la vida de los extranjeros y se llevaron todo lo que poseían. Finalmente, fueron rescatados. Pero en el caso de don Pedro y Cristian, al parecer no pudieron librar la batalla contra quienes se han convertido en una versión moderna de aquellos que pretendían, hace muchos años, apoderarse de todo lo que transitaba por el mar. Nosotros como familiares, señorita, pensamos lo contrario. O sea que tenemos eso de que mi papá le va a regresar, que de repente está por ahí, o alguien le ha auxiliado y mi padre está inconsciente, el otro joven igual. Nosotros queremos que nos ayuden a buscarlo, porque ya nosotros también se nos sacaban los medios económicos, porque los primeros días salían parte de amistad de mi papá, y parte que nosotros dábamos para combustible. Pero ya no tenemos medios, señorita, cómo dar. Lo único que el mar les ha devuelto hasta ahora es el pantalón con el que don Pedro, de 59 años, 45 de ellos dedicados a la pesca, tenía puesto la última vez que salió a alta mar. En todas ellas no hay resignación, solo un enorme deseo que aquel mar, al que tantos años dedicó don Pedro, esta vez no las traicione. Papito, vuelve pronto, que te estamos esperando. Papito, vuelve pronto.